para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal.com.ar vamos a charlar con el docente y además dirigente de la tendencia clasista docente de Santa Fe, Germán Lavini Germán, gracias por atendernos, te saluda Andrés Batistela ¿Cómo te va Andrés? Buenas tardes Bien, quería charlar un poco con vos y que me cuentes cómo están viviendo esta decisión del gobierno provincial ante el paro docente en la jornada de mañana miércoles de, bueno, instar a los docentes y a las docentes a llenar un formulario una declaración jurada diciendo que no van a adherir al paro, de lo contrario ¿hay descuentos, Germán? Claro, es una nueva provocación con la que se ha despachado este gobierno, pero no es la primera ¿no es cierto? Porque viene ha comenzado su gestión su gestión educativa, también la cargo no solo de Pujaro, sino de Goiti ¿no es cierto? El ministro de Educación con una gran ofensiva anti-educativa desconociendo la paritaria del año 2023 aún sigue adeudando digamos, porcentajes de esa paritaria por ejemplo, el proporcional del cálculo de diferencia sobre la inflación y además el proporcional del aguinaldo por esa diferencia ¿no es cierto? luego también bueno, ha pretendido imponer una paritaria claramente a la baja y se ha chocado con una enorme resistencia de la docencia que se ha manifestado en cada una de las instancias con un rechazo masivo de esta propuesta en la última votación alrededor de 30.000 docentes se manifestaron en rechazo ¿no es cierto? a esta rebaja salarial que quiere imponer el gobierno de Pujaro donde, bueno venimos de una enorme confiscación de nuestro salario por parte del gobierno y a esto se agrega que quiere imponer una paritaria de tramos cortos que no hace más que convalidar la pérdida salarial que venimos acumulando y la pérdida de nuestro poder adquisitivo no es lo único que ha enardecido ¿no es cierto? la bronca que hoy tenemos la enorme cantidad de trabajadores de la educación y también los trabajadores de la provincia que también van al paro los trabajadores estatales de la provincia trabajadores de la salud los asistentes escolares las distintas reparticiones que también vienen sufriendo el ajuste y los despidos del gobierno provincial que ahora también se ha despachado con una reforma previsional ¿no es cierto? y dice que quiere apretar el acelerador sobre el ataque a nuestras conquistas jubilatorias quiere hacernos también retroceder sobre nuestras condiciones laborales y nuestros derechos por ejemplo atacar nuestro régimen de licencia atacar el derecho a huelga imponiendo nuevamente el tan repudiado presentismo ¿no es cierto? como un instrumento de regimentación de la docencia para poder pasar con este plan de ajuste que claramente la docencia ha tomado nota si pasa esta provocación del gobierno si pasa el amedrentamiento que pretende implementar con esta declaración jurada que ahora pretende totalmente inválida ¿no es cierto? y que desde ya los gremios por ejemplo la Zafá Rosario general López una enorme cantidad de delegaciones seccionales están diciendo que no corresponde llenar ninguna declaración jurada no corresponde hacerle este trabajo al gobierno y que también tanto supervisores como directivos también son trabajadores y que tienen todo el derecho a adherirse a la medida de lucha entonces no corresponde que se conviertan en correa de transmisión ¿no es cierto? esta política de ajuste y de apriete de amenaza y de extorsión del gobierno de Puyaro por tanto rechazamos tajantemente cualquier apriete cualquier extorsión cualquier descuento cualquier presentismo no queremos ni premios ni castigos en este sentido y nosotros hacemos y haremos valer mañana muy fuertemente se va a sentir de manera contundente y masiva en toda la provincia el paro ¿no es cierto? la adhesión a este paro y por supuesto la movilización masiva que va a partir desde las 8 de la mañana una concentración en repudio esta política de aprietes que va a partir a las 10 de la mañana del Ministerio de Educación luego vamos a ir a casa de gobierno manifestarnos por todos los reclamos de la paritaria y va a desembocar en la legislatura reclamando contra la reforma previsional contra el ataque a nuestros derechos jubilatorios yo con los números ya estoy un poco perdido ¿no? porque fue la inflación de estos meses Germán pero esta mañana lo escuchaba al Ministro Bastía perdón me corrijo al Ministro Bastía diciendo que ningún sector tuvo aumentos como el que tuvieron los docentes bueno empezando por el sector de los políticos que no paran de aumentarse que tienen una verdadera cláusula de actualización inmediata de acuerdo superando la inflación tenemos que partir que los docentes y los trabajadores de la provincia ya se ha pulverizado tanto nuestro salario se ha confiscado tanto nuestro salario se ha licuado tanto que inclusive la línea de pobreza ha dejado de ser ya el horizonte hoy un docente que se inicia está un cargo testigo docente inclusive hasta 5 años de antigüedad está en 443 mil pesos la canasta de indigencia medida por el propio INDEC está en 430 mil pesos en marzo estamos hablando del salario de marzo en marzo era 430 mil pesos o sea que la canasta de indigencia la que cubre solamente la alimentación básica es lo que hoy cubre un salario docente estamos hablando que esto no cubre ni los servicios ni los enormes tarifazos que nosotros estamos teniendo no cubre por supuesto la vestimenta ni los gastos que tenemos los trabajadores de la educación que tenemos que invertir para poder dar clases poner de nuestro bolsillo ni por supuesto alcanza para el alquiler ni mucho menos el que tenga que renovar un contrato o sea estamos hablando de salarios que llevan a la docencia hoy a estar terriblemente endeudada a la docencia a no llegar a fin de mes a pasar penurias a hacer pasar esas penurias a las propias familias estamos hablando de salarios de indigencia que está pagando esta provincia ni hablar que estamos en la mitad un salario en la provincia y advierto que los trabajadores por ejemplo estatales asistentes escolar están aún por debajo de esto en la línea de la indigencia hay una canasta de pobreza hoy en marzo estaba alrededor de los 800 mil pesos quiere decir que la mayoría de los trabajadores de la provincia están en la mitad de la línea de la pobreza debajo de la línea de la indigencia ni hablar que se ha perdido toda perspectiva del costo real de la vida los salarios están totalmente escindidos del costo real de la vida este gobierno ha depreciado ha profundizado ya el ajuste que venía realizando el gobierno anterior pero de una manera monumental con la caída la licuación total de los salarios y una transferencia de estos recursos ¿no es cierto? a otros sectores este es el gobierno que se está endeudando hoy para hacer las obras públicas para los puertos para los grandes exportadores para las terminales portuarias los que se están llenando de plata y este gobierno no va a salir a tomar deuda para poder hacer obra para estos para estos capitalistas para estos empresarios que tienen balances billonarios anuales en esta provincia y no pagan ingresos brutos entonces se acusa a la a la docencia dice cómo los trabajadores de la provincia tienen que ser financiada esta caja por impuestos de otros trabajadores y demás bueno acá los que no pagan impuestos son los grandes capitalistas de esta provincia los que se llevan las ganancias los que tienen balances billonarios anuales y no pagan ingresos brutos como puede ser que cualquier trabajador tenga que pagar inclusive ahora se va a volver a grabar el salario con esta ley base que ojalá que no se apruebe que podamos derrotarla en las calles pero bueno quieren volver a grabar el salario y un salario que arrime la cabeza al costo de una canasta familiar que hoy está arriba del millón cuatrocientos mil pesos va a ser atacado por el impuesto también al salario o sea que los que tienen grandes ganancias no pagan impuestos y los que trabajamos producto de ese trabajo somos confiscados en todos los sentidos por la patronal por el estado en este caso para ir repasando entonces un poco esta semana de conflicto en definitiva el día miércoles mañana hacia Casa Gris por el tema del conflicto docente y la paritaria que no se termina de resolver y el día jueves en el marco del paro general de la CGT más apuntando hacia la Casa Rosada que hacia la Casa Gris Germán bueno en ambos casos del paro nosotros planteamos que hay que adherir masivamente tanto el paro de mañana ocho como al del nueve más allá de las conducciones nosotros denunciamos las cúpulas de la CGT por haber redactado la reforma laboral que hoy está impulsándose no es cierto salió del Senado y que ahora se va también a perdón que salió diputado y ahora va al Senado bueno tiene la firma de esa CGT son los que también firman paritarias a la baja son los que también entregan a los trabajadores y han dejado pasar los miles y miles de despidos que ya están en marcha producto no es cierto de esta política de ataque furioso antiobrero de este gobierno no es cierto que se ha mostrado radicalmente antiobrero y que bueno ha puesto todo toda la fuerza del Estado para atacar a los trabajadores para suprimir el salario para hacer una enorme transparencia de recursos de los trabajadores a los negociados de los grandes capitalistas mañana es necesario que toda la docencia esté en la calle para que no pase la reforma previsional para que no pase el presentismo para que no sigan confiscando nuestro salario porque no puede ser que un docente que un trabajador del Estado que un trabajador de la salud esté afrontando digamos la subsistencia a duras penas con un salario de indigencia tenemos que ponerle un freno a esto mañana siendo multitudes en las calles y no me queda ninguna duda que así va a ser perfecto Germán muchísimas gracias por el contacto y la seguimos pronto gracias Andrés un abrazo grande un abrazo chau chau